La Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario se permite informar que a través de la circular 003 se tocan tres importantes temas. El primero, el cambio de las fechas, en la cual se va a entregar todos los materiales que se han dispuesto a partir del mes de febrero hasta el mes de junio y se contactará directamente con cada una de las personas que salieron beneficiadas. La segunda, que deben entregar a aquellas juntas que no han entregado aún las actas de compromiso para que de esta manera queden allí en reposo de cada una de sus carpetas destinadas para cada proyecto. Y tercero, que hagan cualquier tipo de inquietud, solicitud a las diferentes personas que allí en la circular estipula como responsables sectoriales para el desarrollo de estas importantes iniciativas en todo el departamento del Huila, porque con la acción comunal el Huila crece.